Vamos a iniciar nuestro plan lector en el grado primero B. Vamos a leer el gato con botas. Vamos a hacer la página 12 y nuestro compañero Nicolás va a empezar a leer. Nico, bien pueda. El maestro gato que había siempre delante encontró a unos campesinos que cosechaban y le dijo el agente que está cosechando y no dices que todo esto campo pertenece al baje de carabás. Os haré picadillo como jamé de carabás. El rey que pasó momentos de juicio hizo saber a quién pertenece a los campos que veían. ¿Quieres seguir o quieres parar ahí? Ahí, quiero parar ahí. Listo, mamá. Muy bien. ¿Guarda, quieres leer? ¡Ay, bueno! Ya te voy a mostrar dónde quedó Nico. Mira, le pongo a la estrellita. ¿Dónde quedó el color? Mira, ya te van a poner la estrellita. ¿Ya viste la estrellita, amor? Son del Señor. Son del Señor. Son del Señor Márquez de Carabás. Son del Señor Márquez de Carabás. Contestaron con el Macarés. Macarés y... Macarés y... Espera, Macarés, el gato que va a velar de la cajosa, decía... ¿Qué? Sí. Siempre. Siempre. Pero... Siempre. 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 Espera. ¿Más un momento, profe? No, ¿dónde vas? Ay, acá donde está la flechita. Siempre. Siempre. Siempre lo mismo. Siempre, mi amor. Siempre lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Un momento. Ven, Juanda. ¿Por qué no me dices si yo voy y le bajo? Ven acá. Cuando habito estar leyendo, no puedes dejar a todos esperando, cielo. Mi amor. Ahora sí, profesor. Dale. Siempre. Yo. Mismo. A todos. Cuantos. Encontrada. Y el rey. Estaba. Amor. Asombrado. Asombrado. Quiero leer. Hasta ahí, profesor. Amor, ya vas a acabar. Te falta un renglón nomás, mi cielo. Ok. Por la riqueza del señor Márquez de Cácaradas. Dos. Muy bien, gracias. Bueno. Ahora, ¿quién quiere leer? A ver. Valeria Rojas. Quiero leer. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Bien. Mira, ahí está. Para que leas. Aquí, mi amor. El maestro. El maestro. ¿Qué más? Sigue. El gato llevó finalmente al de un hermoso caos. Dí, yo. Cú, yo. Dú, e. Nú, era. Un. O. Gró. El más rico que jamás se hubiera visto. Puedo, todas las tierras por donde habían pasado. Era de pedientes de este castillo. Gracias, Valeria. Muchas gracias, mi amor. Sí. ¿Qué más quiere leer? Valeria Salazar. ¿Cómo amaneciste? Bien, Miss. Bueno. Ya te voy a poner la párrafa. Y te voy a poner la estrellita. ¿O quieres leer todo el párrafo? Una estrellita, por favor. Ok. Ok. Ya te la pongo. Aquí está. ¿Listo? ¿La ves? El gato, el gato que tuvo la precaución, precaución de informarse, de informarse, acerca, acerca, acerca de, de quién era, de quién era este, gro, o gro, o gro y de, de lo que, de lo que, sa. Sabía, 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 hacer, 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 pidió, pidió, pidió a hablar, hablar. Pidió hablar con él, diciendo que no había, no había, que irí. Querido, querido, pasar, querido pasar, tan, tan cerca, tan cerca de su castillo, de su castillo, sin, sin tener el, sin tener el honor, sin tener el honor, sin tener el honor de hacerle, de hacerle, de hacerle la re, la reverencia, la reverencia, el ogro, el logro, el logro, lo recibió, lo recibió en la forma, en la forma más cortés, más cortés, que, Pueda, que, pu, e, de, que puede hacerlo un ogro y lo invito, yo, ogro y lo invito a, descansar, a descansar. Ahí, mi amor, ahí está la estrellita. Amor, hasta ahí, cielo. Bueno, mis. Gracias, mis, cielo. Isabel, ¿a qué? Sí, mira. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Estás viendo la estrellita? Ajá. ¿Quieres leer ese pedacito? A mí siempre me toca, como acercar un poquito la pantalla. Bájala. No es que tienes que cerrar un poquito el portátil. Cuando lo que tal, quieren ver. ¿Qué es? Me han secado. El gato dijo el gato que tiene el gato. El gato dijo el gato que tiene el gato. El gato dijo el gato. El gato dijo el gato. El gato dijo el gato dijo el gato. 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 Ana María, ¿cómo amaneció? Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Quieres leer? Bueno. ¿Ahí lo ves? Sí. Bueno, entonces mira, lees este pedacito acá y luego bajamos para que sigas leyendo, ¿listo? Bueno. Dale pues. Es cierto, respondió el ogro. El gato. El gato dijo el gato. El gato dijo el gato. El gato dijo el gato. Se convirtió en león. Se convirtió en león. El gato se asustó tanto que al ver al león delante de él en un santiamén, se trepó a las... A las... Panaletas. 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 Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Gracias, Ana. Bueno, mi... Voy. Bueno, ¿quién más va a leer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me falta? ¿Quién silencio el micrófono? Amor, no, yo lo silencio. Ya lo va a silenciar, amor. Ya, listo. Isabela Díaz, ¿quieres leer? Isa, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí, mis. Ya lo activé. Listo, ya voy. Te voy a poner una estrellita, ¿listo? Bueno, mis. ¿La ves? Sí, señora. Listo, amor. Empieza, pues. Además, me han asegurado y lo dijo el gato, Pero, pero, no, puedo ser, 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 lo, que, tan, bien, ti, en, 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 es. Les, el, poder, de, a, 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 ni, no, entendí esta. ¿Dónde vas? Acá. Adquirir. 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 Adquirir la forma del más pequeño animal. Adquirir. 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 Puedes convertirte en un ratón, en una rata, en con mi eso, que eso me parece. Es imposible. Muy bien. Gracias. Juliana. Juliana, ¿me oyes? Sí. No. ¿Quieres leer, por favor? Sí. Dale, pues, amor. Ahí es donde lo puse, mira. Imposible. ¿Sí lo ves? No, es que no sé. Ahí ya. Ahí. Si se nos acaba la clase y Juliana no ha terminado, cuando nos volvamos a conectar, sigues leyendo. ¿Listo, amor? Dale, pues, cielo. Repuso, puso, el oro, ogro, ya verás. Y la, al mismo tiempo, entró en que dijo, eso se transformó. En una, en una rata que se puso a coger, correr, correr. Por el piso, apenas la vio en el gato. Se ha hecho encima de ella y se la comió. Muy bien. Muchísimas gracias, Juliana.